Santa Rodríguez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Pero dónde están todos? Ropa encima, que se joda. No se diga más nada. Se están portando bien. Ya saben lo que quieren para Navidad. Se llama que ahora lo da todo por ti. Pero tú eres una diabla que está loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo. El pelo te jalo, esto es que te bendigo. Aunque tú eres pecado, eh, voy pa'l inferno si sigo. Detrás de ese culote, ya voy de camino. Ay, ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conocen. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Se están portando bien. Ya saben lo que quieren para Navidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!